El Cholo Whisper eres desatero Por más que intento zafarlo, no Muérete, muérete Hey Ahora control, objetivo, bravo Gracias, se mató ese pelito Dale, muy lejos Ahí está Estuvo con madre ¿Cómo se atoró o qué? En los cimientos de una casa destruida Se volvió ator Ya vi El Cholo Whisper eres El Cholo 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 El Cholo